bienvenidos al canal del blog post somos c y s y hablamos sobre cualquier tema de one piece bueno creo que todos los seguidores de one piece ya sabemos a través de instagram twitter reddit o facebook o lo que sea que se está celebrando actualmente en brasil lo que se conoce como este netflix to doom creo que inició el día 16 pero todo el panel de one piece se va a estrenar mañana van a mostrar clips y ser entrevistas pero dice cosas exclusivas de la serie de netflix live action de hecho ya se pueden ver un montón de exposiciones de los vestuarios que han usado el de luffy respades oro el tirapachín conoce de usuf y este también el palo de nami los binoculares de garb y los vestuarios de los marines también entre otras cosas el mary también el mary también se ha visto que pues sabemos de que muchos les gusta no ha habido contrario pues sabemos que muchos no les gusta el mary porque es demasiado realista se ve como un poco demoníaco y no sé por qué no le han pintado las pupilas creo que si le hubiesen pintado las pupilas y le hubiesen coloreado un poquito las orejitas se hubiese visto mejor pero bueno no sé el punto es que está también expuesto el mary no sé si es una maqueta creo que sí porque es más pequeño de que te mostraron antes sí y la gente puede entrar pero según el vídeo que he visto no es que sea la gran cosa me parece que para ver lo que está dentro de mary va a ser es ha sido una escenografía o sea como que se ve mary por fuera y chévere de toda la parte de la navegación pero ya cuando están dentro asumo yo que es una escenografía no así como siempre hacen en todas las series no y también este los actores hicieron vídeos excepto el de zoro no sé por qué no no manda su vídeo o será de este hoy en la noche o mañana a la mañana el lujero en español los demás en inglés claro porque esos idiomas nativos de cada uno con su toque claro les también habla español españa pero supongo que porque quieren que se escuchara más en inglés de británico lo dijo en inglés y los planes que marquen yo si es que lo hace lo hace de japonés y la verdad es que todos si este se tratan de mimetizar con sus personajes por ejemplo al al luffy y ñaki se escucha muy animado a emily como siempre alguien que como la mina tiene esa actitud de que ella está mejor adelante obviamente es de un sub también es mucho muy gracioso y que ese capitán su y sanji se siente como un caballero así que existen los personajes como siempre maquen yo creo que es el actor que más se hace esperar pero maquen yo subió una foto de los cinco ya en brasil pero de hecho cuando los tramos de que ellos habían llegado a brasil fue maquen yo el que subiera foto también hay unas fotos de ellos en el aeropuerto que muchos pasan tomado y bueno de hecho mañana vamos a subir otro vídeo diciendo que lo principal que se dijo en el panel y bueno esperar a que todo salga bien sí y bueno y obviamente esperar también que pueda ser mejores superación de los ojos porque tenía estigmatismo así que bueno son tiene que ver pero igual lo digo y ya eso sería todo un comentario parte sobre el vestuario es son las sandalias chanclas de luffy no son chanclas ya creo que muchos los sabíamos porque en uno de los pósters que lanzaron hace meses cuando estaba con zapatos zapatillas todos estaban decepcionados porque no había chanclas pero ya siendo sinceros sería casi imposible que haga todas escenas de acción con chanclas o sea si es prácticamente imposible pero por lo que vemos aquí pareciera que quieran hacer que estas botas parecieran estandarias o sea parece que quieren darle ese estilo pero siguen siendo zapatos entonces si no hacer lo mismo o sea no sé si va a ser todo el tiempo con los zapatos o sabes en algunas escenas se cambia sandalias y cuando tenga que pelear se ponga eso no lo sé pero este ya no 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 creo que sea un problema tanto así si ya se las enteras son icóricas lo sé pero esperemos que no sea algo que nos escuadre tanto si les gustó este vídeo en el like y suscribanse si quieren más contenido de one piece